Las aulas se volvieron a abrir para acoger la celebración de las Jornadas Culturales de las Anas. El Colegio La Inmaculada de Alcañiz recibió al alcalde, que invitado por la Asociación de Antiguas Alumnas, habló de la ciudad. Lo que queremos es, sobre todo, informar. En ningún momento va a ser una charla, un mitin político. Únicamente informar de cómo estamos, hacia dónde vamos, qué cosas queremos hacer y, desde luego, una visión optimista del futuro de Alcañiz. Yo creo que les va a gustar y, sobre todo, que hagan propuestas y que vean que tienen un alcalde cercano, que escucha y espero poder hacer muchas cosas de las que nos pidan. Con las ideas claras de lo que quería transmitir, el alcalde se sentó en la mesa del profesor de una de las aulas y comenzó a desgranar la situación de Alcañiz. La cita resultó atractiva para una treintena de mujeres que no perdieron la oportunidad de preguntar en persona al alcalde dudas y también transmitir propuestas. Y así ha ido pasando un tiempo. Al final, pues bueno, al final... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!